acá ya vamos para seguimos por Fombe Justo Godoy Cruz, la calle Godoy Cruz bueno, esta calle es así, miren lo que son, no hay locales, no hay casa porque por acá pasaba un puente, antes, un puente que cruzaba la vía del tren ahora sacaron al puente y elevaron la vía del tren, al revés ahora son la vía del tren las que pasan por un puente antes era Fombe Justo, la que subía por un puente y el tren ahí justo va pasando el tren ahí nos da paso, gracias bien ahora estamos tomando la avenida Córdoba, la bicisenda, la ciclovía cuando yo digo bicisenda es ciclovía, eh ya lo advertí estamos tomando la ciclovía de la avenida Córdoba hasta la calle Ravignani vamos ahí esta ciclovía es mano única, como las ciclovías que están sobre avenida es ancha y es mano única pero eso no quita de que siempre te venga algún nabo en contramano yo a los únicos que van, que vengan en contramano por acá son a los pibes que están laburando que laburan de Rappi, que laburan de Globo Globo no se vio más, no sé bueno, para los pibes que están laburando pero, y tarde bueno, esta es la calle Carranza bueno, la acción me ha gustado me ha gustado que la acción es, que la acción no te la acción es como la acción yo me ha gustado mi me ha gustado me ha gustado así también Y acá sí, estamos Sobre la calle Ravignani Ya para Eh, miren Una persiana con el Motivo de Casablanca De la película Bueno, este es un Un pibe que pintó Portadas de películas En muchos paredones Paredones y lugares Acá de esta zona de Palermo Con motivo de películas Este es el bar Barcelona Ravignani, Avenida Córdoba Histórico Y ahora sí, vamos por Ravignani Esta es la avenida en Niceto, Vega Nos agarran todos los semáforos No viene un alma No me digan que pasó en rojo No, no viene un alma Siempre frenamos, miramos Y bueno, si no viene un alma Y el semáforo está en rojo Pasamos igual Para no entorpecer al tráfico Lo que tenemos atrás Y no exponernos nosotros tampoco Bueno, este es el estudio mayor Acá se graban varios programas de televisión Esta es la entrada Y es la sede de la productora Ahí está, pasa Es la sede